sean bienvenidos a la primera edición de la agenda cucuyo de este 2020 aquí encontrarán las mejores recomendaciones de la movida cultural caraqueña para este fin de semana casas muertas la obra de teatro basada en la novela de miguel lotero silva se estrena el 23 de enero en los espacios del centro cultural chacao y también a partir del 24 de enero podrán disfrutar en todas las salas de cine a nivel nacional la película do little la cinta es protagonizada por robert downey jr y cuenta las historias del doctor do little un físico que actualmente estudia y vive con animales además asegura poder comunicarse con ellos además podrás ver mujercitas otra las candidatas a llevarse el premio a mejor película en los próximos premios oscar es dirigida por la directora greta gerwin y se trata de una nueva versión de la novela del mismo nombre en 1868 cuenta la historia de cuatro hermanas que se embarcan unas vacaciones con su madre a medida que atraviesan el estado de massachusetts sumido en plena guerra civil estas hermanas descubrirán el amor y la importancia de los lazos familiares la obra de teatro las sillas presentará sus últimas funciones este fin de semana el viernes 24 sábado 25 y domingo 26 de enero en los espacios del trasnoche cultural la obra trata sobre un matrimonio que se rodea de sillas para jugar en su aislamiento a la atención de sus invitados mientras esperan al orador que los liberará y finalmente podrán disfrutar del concierto para cuatro maracas y orquestas que se llevará a cabo en el paraninfo de la universidad metropolitana los días 25 y 26 de enero esta será la primera presentación de la orquesta gran mariscal de ayacucho en este 2020 y estará dirigido por elisa vega y esto fue la agenda cocuyo será hasta la semana que viene donde volveremos con nuevas recomendaciones de la movida cultural caraqueña para su fin de semana concierto para su fin de semana